Música Solo sabemos la vida es mala tú, si tú eres mala Tira la piedra y esconde en la mano otro cobardes más Vivo todo cansado, siempre andando a la mala Mirando al pasado, medio abriendo mi sala Siempre medio cabra, un tan me resbala Jodido, tirado, muchas gracias por nada Pi, 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 pira, queda aquí, déjame un poquito tranquilo Me falta mi espacio, me sobra ruido Un cigarrito sin nadie escondido Tan solo, tan yo, tan mío Lo he hecho de menos irme lejos Y es que ni mi vida manejo De momentos buenos me quedan rejos Viviré pa' mí cuando ya esté viejo Daría todo lo que tengo Por más paz No hay dinero que la compre Importa más Estoy pagando con salud Importa más Ni Jesús tenía esta cruz Quiero más paz Dame paciencia al peso, me falta tanta de ella Que te miro y ya me estreso, a veces no hace falta Tener barras pa' estar preso y vivimos pensando Que somos libres, pues eso Somos tontos, que se dice pronto, no damos cuenta La tarde cuando tocamos fondo Trabajar pa' vivir, vivir pa' trabajar Morir y descansar va un negocio redondo No hay diamantes, joyas que la igualen paz Son farsantes amantes que viene y van Lo que importa solo es ella donde está Unos buscan en botella de cristal Otros en polvitos blancos, flores verdes Pierden tiempo, creen que paz Otro niño perdido, pero como solo es uno No ven que solo es un crío Vamos todos en el río de la dejadez Hasta que tengamos que decidir y sintamos el frío Torciendo la cara, a la defensiva como un pirata encerrado en una cala Mala, mala, la vida es mala En mil la desierta sin bala, va en la vereda Mi mente vuela, en un barquito de vela Va en la vereda, mi cora espera Esta pega a tu suela Sola, ver el mundo a sola Que pasa en las horas Tirado a mi bola en las olas Tan sola, ver el mundo a sola Que pasa en las olas Tirado a mi bola en las olas Tan sola Daría todo lo que tengo por papá